Como un rayito de luna que entre las selvas dormiría Así la luz de tus ojos iluminaba mi pobre vida Tu diste luz al certero en mis noches infortunas Iluminando mi cielo como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca Oh, that was so beautiful. Thank you, dancers. Beautiful. Olena and Hannah, come on out of the dance floor.